Oscar Alcázar, ¿van a marchar hoy el objetivo? El día de hoy nos estamos manifestando ante las autoridades de Secretaría del Estado, ya que estamos inconformes, llevamos ya el mes entero manifestándonos porque a 34 compañeros de nuestra normal después de estudiar 3 años les dicen que ya no son estudiantes, les quitan la oportunidad, amenazan a nuestros maestros e incluso castigan cesando a nuestro director por dejarlos entrar a nuestra norma. ¿Por qué les dicen que ya no son alumnos? ¿Los truncaron de sus estudios? ¿Qué pasó? Ellos objetan que hubo un problema en ese tiempo y que a la hora que les dieron la autorización para venirse a inscribir no era cierto, pero pues los compañeros están en disgusto porque si eso pasó en serio ¿por qué no les avisaron en los primeros días de estar estudiando y no 3 años después? Ya que la mayoría, pues contamos con gente de todo el estado, viaja, renta cuartos, gasta en muchas cosas acá en la ciudad y pues ahorita nadie les va a devolver ni el tiempo ni el dinero que han gastado en eso. ¿Cuándo se inscribieron? ¿En qué año se inscribieron? En el año 2019. ¿Continuaron sus estudios? Estuvieron estudiando con regularidad, de hecho son alumnos regulares, normales, los cuales asisten, le echan ganas y de la nada pues les llega un comunicado a nuestros maestros en donde les dicen que ya no pueden dejarlos accesar y que no pueden estar ni siquiera en la lista de cotejo ni entregar actividades. ¿Habida explicación por qué? La que le acabo de comentar que simplemente porque en el 2019 hubo una confusión, la maestra que es Marta Leticia y el profe MacDiel les mandaron la orden que sí podían venirse a inscribir y al final les salen que no, que nunca... ¿La orden de inscripción viene de la Secretaría de Educación? Sí, lamentablemente en ese tiempo fue de manera, por llamada, los chavos pues no sabían y no recibieron ningún papel donde certificara y esa es la molestia de ellos que les vieron la cara. ¿Pero aquí se inscribieron ellos? Se inscribieron acá. ¿Para en el curso? ¿Para en el curso?